Hola a todos, soy BJ, bienvenidos de nuevo a Blacktail Innocence, bienvenidos al capítulo 12, todo lo que queda. Pero antes que nada, recordaros, como os digo siempre, no os olvidéis de suscribiros al canal para ver todas las actualizaciones de este juego o seguirme en Twitter para también ver todas las actualizaciones del canal, las series que van a venir, etc, etc, etc. Y ya está, y ahora vamos a continuar con el capítulo 12, que lo dejamos después de un capítulo cortito, en el anterior, en el que vimos que Hugo ya lo está pasando súper mal, nos enteramos de que nuestra madre sigue viva y hemos vuelto a nuestra casa para intentar recoger materiales de alquimia, todo lo que queda. Mary ha vuelto al castillo con su hermano Arthur para contarle a Misia que su madre está viva, pero es prisionera de la Inquisición. A pesar de la decisión de Misia, bla, 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 no sé, paradlo, porque es que a veces tarda menos, otras no, no sé. Misia. Oh, no me deja. Vale, vamos. Lo que pasa es que no sé qué cosas hace Lucas. Los otros tienen como para abrir puertas y esas cosas, pero... Oh. Vale Vamos a ver que nos podemos hacer Vale Listo, vamos por ahí Por aquí no hay nada, ¿no? No Seguro que aquí nos van a robar el libro Mira las ratas Lo que están haciendo estas Gemas Yo y mi Mira, flaules Flaules Obviamente Hmm Pero es que se podría bajar y todo Suicídate Esto no Buah Esta pobre ya está toda enfadada Adiós Adiós Ratas por aquí Ratas por allá Wey No hay palos por aquí Para no gastar Ope No hay palos por aquí No hay palos No hay palos No hay palos No hay palos Espera Espera Llanter Dejad 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 Uy Uy Que no sabía que había aquí también Vale Vale Lo que yo quiero hacer también es esto No hay nada aquí No Materiales Materiales Tela Tela Uy Ahí Listo ¿Puedo hacer algo ahora? Solo de los instrumentos Dispara una roca Con la onda Le quita el casco Al objetivo ¿Qué? Vale Vale Es que aquí adentro Sí que hay cosas Materiales insuficientes Qué bien Chicos ya puedes dejarlo Ah bueno Tengo que cruzar Y estoy poniendo vueltas Así El sistema funciona muy bien Estoy listo Que pena Que me falte Me falta azufre chicos Qué pena Qué pena Vamos Por aquí no hay nada Caca de caballo Lucas Lucas We're not alone We're not alone Oh A guard A guard A ver Es que claro Creo que hay que cargárselos sí o sí Porque las ratas Si no, no se van a dejar pasar Podría Así por lo menos que no le duela Vamos a ver Vamos a ver, señorito Voy a ver si puedo volver No Que se me muere este señor Da igual, ya lo haré yo Vamos a ver Es que no hay otra manera Adiós, señor Suelta paute Wow Vale, este como lo hacemos Vamos Para conseguir eso Si yo sí tengo que Tirar esto Que no hay palos Por ningún lado, ¿verdad? Vamos a ver Solo esto Pero con esta tela Así que no Esto solo me queda Cuero y te lo colorful Pues Sonido Bueno Ahí está Coigo Y ¿Parao? 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 Bueno Bien ¿Parao? ¿Parao? Tenta ¿Es Ese es su padre Wow, mira que raro Hace un círculo ¿Es tu padre? No ¿Qué demonios? Venga niño muévete o algo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué se puede dejar aquí? No puede ir por ahí. ¿Se ha llevado el cuerpo? A ver. Vale, vámonos. Continuamos. Perfecto. Que raro. There must be a reason. If only I knew. Great break. It's aftershocks continue to ripple through time. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vale? Epa. Mira. Ahí. Y a nuestro padre tampoco lo habían comido, ¿eh? No sé. Se lo han llevado. Qué asco. No se puede dar luz a esto. Qué raro. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que permite correr con ella y facilita mucho los enfrentamientos prolongados. Vale. Dios mío, ¿cómo ha cambiado esto, eh? Qué astonishing. ¿Cuál es lo queecho? Aquí se llega. No. Ja. ¿Qué demonios? Tela. Más tela. Bien. Por fin. Una pelota. ¿Por qué no puedo? No me deja encenderla ahora. Qué raro. No sé por qué no me deja... No me deja encender eso. Vamos a ir primero a la habitación. Vale, pero bueno. Está intacta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La idea de alquimista Vale Todavía no puedo hacer el... El equipo La cama minúscula es esta ¿O no puedo coger un regalito? Vale Vale Me queda uno Siempre tengo la sensación de que algo me dejo Bueno, esta piedra la puedo coger Vamos ¿Quién del poti? ¿Qué distinto está esto? Dios mío, pues es que esto... A ver... A ver... Esto por aquí ¡Uy! La flor Intacto Cinco en rama A ver... Ah, en el anterior me dejé, obviamente había una flor por ahí Recibe este nombre por su número de pétalos Cinco Como los dedos de la mano Desde el punto de vista medicinal En la antigüedad se empleaba en forma de pasta o de cocción Para combatir el dolor en el tracto indigestivo Calmar la fiebre y detener el sangrado También es un importante símbolo heráldico Que decora las oraciones de las grandes familias del noroeste francés Cuidado, Lucas, que siempre te pillan ¿Estás listo? Creo que se dé la vuelta ¿Estás listo? ¿Estás listo? No, 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 no Veanlos Como un river Un river de fracos Es el único camino para llegar a los barcos Espera, no, no ¡Uy! Cosas... Pie... Puedo hacer ya... Que me quede cuero, ¿no? Qué pena... Me quedan dos de cuero... Bueno, aguantaré... ¿Vale? ¡Ale! ¡Muy bien! Haz un esfuerzo... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No te olvides que ha pasado mi vida... En una sala... El grano está vibrando... ¿Vale? 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 ¡Sí! ¡Ven! ¡Ven! ¡No te vayas! 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 ¡Ya! ¡No te vayas! ¡ Excellence! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Nos vemos que las nigdemén considerable! ¿Por qué está eso? Toma Venga Ay, coño, no lo he visto Ay, qué susto Ay, hay dos Pobrecito I don't know what my mother hid under there, but you don't want to miss it, do you? Oh no, come on Let's go He's dead She is still alive, but they... I know Think of your brother We have to carry on Pobrecito Lo que nos querían, eh? These stairs... It takes me back to my childhood Well, that's good Because we're going to need your memories from back then My mother never wanted me to come down here She said it was dangerous Dangerous for her? You never found anything? No And I was really good at searching There are two of us this time And we're not a child anymore We'll find it Rapids Here no hay nada, no? Gotta move this I have to move this Do you know? There's a lot of things There's nothing left We don't ask... There's nothing left There's nothing left mira, parece que el bain es un fresco romano parece que... la justinia de la plaga Laurentius me dijo sobre esto un masacre real es difícil decir fue en el siglo VI estos pasos fueron construidos por un gobernador en el siglo VI este fresco no está aquí ni siquiera estamos oh vamos a... apagar esto dejamos esto corre, corre ya está hasta luego niñas que si, que si así este es el suditorio los romanos vinieron aquí para respirar con el fuego sí, era... oh mira, las escupturas ¿qué? alquímicos la purificación la simbola en la base también representan las escupturas estos simbola me fascinaron sonidos ¿qué onda? ¿qué es esto? Un farro Un serpiente Es un perrito No, un serpiente Es un lugar importante Probablemente es cierto Ok Ok Venga, vamos a empezar Vale, por aquí no Venga 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 Voy a mirar Por aquí hay si algo Solo me queda uno de cuero Solo uno Vale, voy a ver que hay por aquí Vale Vale Venga Venga Vale Antes de conversar Y Social dur Por aquí no es Por aquí no es Vale, hay que ir por la izquierda Vale, voy a ir un momentito por la izquierda de este A ver si hay algo por ahí Y ahora me muero Ahora corre que se me apaga Listo Vámonos Y ahora te va a comer la mano Nyam nyam Y bueno Todo oscuro Algo genealógico. La genealogía es una antigua tradición mantenida desde los tiempos de los egipcios y mencionada en la Biblia. Durante mucho tiempo se reservó a los ricos y poderosos, y sufrió un gran cambio a principios del siglo XI, cuando se empezó a utilizar para demostrar la nobleza de los señores o la ausencia de parentesco entre las parejas de casados. Sin embargo, debido a la riqueza y el poder de sus clientes, no es raro que algunos genealogistas prefieran la riqueza al rigor. La riqueza, lo que buscamos es definitivamente aquí en algún lugar. Pero ¿dónde está? ¿Qué es lo que se ve? En aquí. Parece que hay algo... Otro fresco. Un niño en el brazo de su madre. Pero estas marcas en su cuerpo, Lucas. La prima macula. Pero este fresco es al menos ocho años. Y todavía esto ha sucedido antes. Pero ¿cuántas veces? ¿Quién sabe? Sanguinis itinera. El maquillaje viaja a través de la historia. Ya ha cambiado el mundo y lo hará otra vez. Esta. Esta caja tiene una fénix en ella. El símbolo del gran alquímico. Demisia. Creo que lo hemos encontrado. Abrenla. Bien. Vamos a ver. Primero vamos a mirar bien. ¿Había que mi madre realmente sabía cómo usar todo esto? Ella era un maestro de alquimía. Si hay algo que puede salvar a Hugo, está aquí. Vamos a encontrarlo. A ver, por favor. Solo me queda uno de cuero. Qué pena. No. Vamos allá. A ver qué escondía nuestra madre. Uh. Qué bonito. Lucas. 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 ¿Está bien? ¿Está bien? No se te habrá caído No, no, no ahora no. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo olvidamos, acabamos la curación de los mares, ahora podaré volver. No me creemos, ¿por qué ahora? Lucas, tenemos que ir a un paso. Me está bebiendo Thena, la mamá, parla la ¿Está bien? ¿Está bien? No tiene sentido. Son símbolos. Ella estaba buscando el elemento missing, pero el libro dice que debes abrir el vaso para el espíritu de llenar. Tu madre fue equivocada. No debes añadir, sino subtrácter. Me encuentre un macerate. Hay algo alrededor de aquí. ¿Macerate? ¿Qué es eso? ¿Dónde encontrarélo? En la farmacopía. El que huela peor. El que huela peor. Pues ya está. No. 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 Vamos a ir Vamos allá Vale Just be careful Just be careful Just be careful Put it Good That's it That's it That's it Take me back Right away Whoa Whoa What? What? Then please After you Se alejan What? Se alejan los bichos del potty ese Lucas, you did it We did it Laurentius would be proud of you I'm proud of you Thank you Okay That one There is a link to the Carrier Yes But first thing's fast We have to save you go Within Go 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 ¡Bien! ¡Por fin vamos a curar a Hugo! ¡Pobrecito! ¡Ay pobrecito! ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Vale, vamos a ver la intro del siguiente y la dejamos por aquí Trece, penitencia Ok ¡Ay! ¿Qué es lo que pasa? No jodas Ha cogido su colgante Wow Wow Vale Vamos a dejarlo ya por aquí ¡Wow! Pues se está poniendo muy emocionante Ya se nota que queda muy poco Queda a lo mejor un par de días más jugando Y ya terminamos el juego Está súper bien y Hugo se ha escapado, tío ¿Por qué? Bueno, a ver, le hemos mentido Obviamente Bueno, le he mentido a Missy, pero ¡Wow! Y no sabemos todavía Si ha funcionado el elixir, chico ¡Qué mal! Bueno, espero que os esté gustando, como digo siempre No os olvidéis de darle a me gusta, ¿vale? Compartirlo con el mundo Y obviamente nos vemos en el próximo vídeo A ver qué pasa Que estoy ahí con la intriga